En la Biblioteca Popular Mariano Moreno se exponen obras durante este mes de la señora Nancy Baudaña. En el primero de los cuadros, la artista ha utilizado la técnica de húmedo sobre húmedo y lleva por título Gras Desvasijas, que está realizado en tela. Fue hecho en el año 2009. En el otro, cuyo título es Flores Blancas, la técnica utilizada es acrílico sobre madera y húmedo sobre húmedo, y es del año 2011. Acompaña a esta muestra dos fotografías espectaculares de la joven Laila Bertero, de tan solo 13 años de edad. Cabe destacar que las ha titulado a las fotos final de juego y juntos nada más, que son nombres de libros. La Biblioteca Popular Mariano Moreno agradece a la señora Nancy Baudaña y a la joven Laila Bertero haber cedido sus trabajos para su exposición e invitan a los interesados que pasen por la biblioteca para disfrutar de los mismos. Gracias. Gracias. Gracias.